Damos inicio con las informaciones para el economista Luis Murillo, la aprobación de la ley de agentes extranjeros dificultará la colaboración internacional para las y los nicaragüenses en este contexto de emergencia, producto del huracán Eta, que luego se convertiría en una depresión tropical y afectó la costa caribe norte de nuestro país y el triángulo minero. Según el SINAPRED, la cuantificación preliminar de daños es de 6.128.4 millones de córdobas y la necesidad de reposición y restauración inmediata asciende a 1.249.9 millones de córdobas. Sin embargo, para el economista, mientras elaboren y presenten un plan nacional multisectorial para atender este fenómeno natural, los organismos internacionales no abrirán las puertas de financiamiento y solo serán países aliados quienes donen. Yo creo que siempre la comunidad internacional se ha caracterizado por ser bastante solidaria, independientemente de que existan algunas desconfianzas. A nivel de gobierno o de los tomadores de decisiones, los afectados es la población, sobre todo de la costa caribe, y si se le presenta, digamos, un plan, podría en este caso acceder a ayuda. Sin embargo, yo veo, digamos, un problema. Y recordemos de que acaban de legislar un combo de leyes, es decir, la ley de agentes extranjeros, la ley de la cadena perpetua y la ley del ciberdelito. Eso es un obstáculo, principalmente para poder acceder a la ayuda. Es decir, mientras se va a perder el tiempo en valorar o catalogar quién es un agente extranjero, la mayor parte de la población está sufriendo y no va a acceder, digamos, a ayuda. Y va a tener, en este caso, que tener un impacto de pobreza al más largo plazo posible. Correcto. Precisamente, es decir, esto sería algo doble moral, ¿no? Ponerse a decir que hay que ayudar, si realmente a las ayudas directas algunas personas no van a poder entrar, algunas ONGs no van a poder decir voy a ayudar a esa comunidad, por considerarlas, pues, que están haciendo proselitismo político, según ellos. Es que precisamente ese es uno de los mayores obstáculos y al poco tiempo de haberse aprobado la ley, este es uno de los inconvenientes. Estamos pasando por una emergencia de nuestros pobladores de la costa atlántica y esta ley viene, digamos, a obstaculizar y viene a generar un nivel de desconfianza, digamos, en la comunidad internacional que señaló de manera directa la incomodidad que tenían con esta legislación. Sinapred, el centro Humboldt ejecutó su propio recuento de daños en zonas afectadas, manifestando que el gobierno no cumplió con el protocolo de preparación de albergues, lo que mantiene en situación de alto riesgo a las familias damnificadas. Sí, mire, hay estimaciones importantes y se habla de una cantidad de alrededor de 10.000 viviendas, pero son cálculos preliminares realmente que no tenemos nosotros la verificación disponible, pues no tenemos el dato disponible. Sí sabemos de que la emergencia desbordó las capacidades nacionales, eso sí estamos seguros. De que, aunque ha habido una acción modesta de parte de las autoridades del gobierno, no se ha podido llegar, incluso ahora, a todas las zonas afectadas. Por lo tanto, lo que se tiene son información, entendemos que son informaciones parciales porque tenemos reportes de comunidades donde no se ha podido llegar, ¿verdad? Y, por lo tanto, no se cuenta con esa información. Cualquier información que se tiene en este momento son parciales, habrá el momento en que habrá que ser consolidado. Pero creo que estamos todavía algunos días de que eso... Correcto, en el tema de los albergues, la gente en albergues igual reportaba poca o nula ayuda realmente alimenticia y de servicios básicos. En este sentido, ¿qué recogen ustedes en el informe? Sí, igualmente tenemos información de que hay gente en los albergues todavía, de que las normas internacionales sobre albergues en general, muchas, algunas de ellas no se han cumplido, ¿verdad? Y más en el tema de la presencia de COVID. Y hay normas internacionales en la norma esfera, por ejemplo, que es una norma... ¡Gracias! ¡Gracias!